Hola jóvenes de secundaria, ¿en qué les traigo? Pues el siguiente vídeo para explicarles en este caso el uso del programa GeoGebra. Como pueden ver aquí está pues escrito la página que debes de visitar para poder ya sea utilizarlo o en su caso descargarlo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver la página 90 y la página 91 de tu libro de matemáticas y pues a como lo menciona aquí primero que dice pues suma de ángulos interiores de un polígono y si en esta sección aprenderás a calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono con apoyo de GeoGebra, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es crear un polígono que es lo que nos pide, luego vamos a trazar rectas para dividir al polígono y después vamos a encontrar la medida de los ángulos de dicho polígono. Después vamos a completar esta tabla que pueden ver por aquí, ¿ok? Y este pues al final vamos a terminar de completar esta tabla. Obvio yo no voy a completar todas, ¿sí? Los recuadros que pues hagan falta los completarán ustedes para que terminen con su actividad. Ok, vamos a empezar, ¿sí? Eligiendo primero en esta zona, ¿sí? Podemos encontrar todas las herramientas que nos brinda este programa. Nos vamos a ir a la pues primera, segunda, tercera, cuarta, quinta en donde dice polígono. Podemos ver que dice polígono. Podemos picar ahí en donde está la flechita y podemos elegir pues obviamente polígono. No polígono regular porque pues no necesitamos un polígono regular, necesitamos un polígono irregular en este caso. Picamos ahí y creamos nuestro polígono. Nuestro polígono no necesariamente va a ser idéntico al que podemos observar. Bueno, si lo queremos hacer idéntico tenemos que observar los recuadros que aparecen ahí, ¿sí? Para que pues parezca igualito. Entonces de ahí más o menos se va a esta zona, ¿sí? De ahí baja dos hacia este lado, pueden observar. Estoy tratando de que pues sea igual al que pues aparece en el libro para que pues no tengamos dudas por ahí. Ok, y de aquí pues se va a este de aquí. Ok, se supone que ese es el polígono y perdón, cerramos, te pico aquí, luego vengo y cierro el polígono. Se dibuja el polígono, parece casi igualito, yo creo que es idéntico al que está aquí en el libro. Luego, después de crear el polígono nos vamos a la zona de este segmento, ¿sí? Uno, dos, tres, el tercer icono, donde diga segmento, picamos en la flechita para que se desplieguen todos y vamos a elegir el que diga obviamente segmento. Picamos ahí y podemos irnos desde un vértice. Vamos a tomar este, el vértice K, nos vamos a M. Luego tomamos otra vez del vértice K y nos vamos a N. Aquí pues podemos ver, ya está la división a como lo pide el libro. Y ahora, pues lo único que nos queda es hacer lo que dice la página 91, que es encontrar los ángulos. Ok, si se dan cuenta, pues la verdad del programa pues ayuda bastante, es un poquito más rápido ahora. ¿Cómo vamos a encontrar los ángulos? De la siguiente manera, picamos en donde dice ángulo, ¿sí? Aquí en este caso. Y vean, nosotros debemos de picar los vértices que formen a ese pues ángulo que queremos encontrar. Entonces aquí, por ejemplo, si yo pico aquí en K, luego me voy a L y a M, me debe de encontrar el ángulo, probablemente el que esté en L, pero en la parte de afuera. Ahora, necesito encontrar el que esté en la parte interna, ¿ok? Entonces vamos a hacer la primera prueba, picamos en K, picamos en L y vean que se formó en la parte de afuera. Era lo que me refería. Entonces, ese ángulo yo no lo necesito, lo vamos a eliminar, ¿sí? Con control Z simplemente y ahora me voy a ir al revés. Entonces, M, pico en M, pico en L y me voy acá. Ok, ahí ustedes tienen que averiguar y obviamente ir practicando cómo tienes que picar para irlos obteniendo. En este caso, pues algunos van en sentido contrario a la manecilla del reloj y otros pues en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Ahí ya logramos encontrar cuánto mide el ángulo L, en este caso, que se nombra como alfa. Ahora vamos a encontrar el ángulo K. Picamos los tres vértices que serían M, K y L. Veamos si ese es el que nos ayuda. M, K y vean que es el de afuera. Entonces, ese no me sirve, entonces me voy al revés. L, K y M. Vean que ahí sí en este caso lo dibujó. Voy a mover a ese ángulo porque se me ubicó ahí en esa zona. Entonces, lo voy a mover tantito aquí a que pues aparezca aquí en esta zona, ¿no? Pegadito a donde debería de ir. Ok, me voy y le pico nuevamente a los ángulos y ahora quiero encontrar el ángulo M. Entonces, verifiquemos si pico en L, M y K. Pero vemos que se dibuja nuevamente en la parte de afuera. Entonces, lo hacemos simplemente al revés. Ok, K, M y L. Y vemos que ahí está el ángulo ya. Ok, lo voy a mover tantito, ¿sí? Para que pues yo pueda verificar bien en dónde va a estar ese. Y ahí lo dejo, que se vea bien. Y ese corresponde a esta zona. Y así, obviamente que así, vean este de acá se movió otra vez. Aquí lo vuelvo a regresar a su lugar. Espero que no se vuelva a ir de ahí. Y ahora, pues así tendríamos que hacer con todos los demás ángulos. Ir obteniendo cada una de las medidas. Verificamos. Ahora vamos a encontrar el ángulo M, pero que va de K, M a N. Veamos, siguiéndonos de K. Sí, ese no funciona. Ese es de la parte de afuera. Entonces, nos vamos al revés. N, M y K. Y ahora sí nos está dando el ángulo que está en la parte pues de aquí interior. Lo mismo tendríamos que hacer. Ahora voy a ir M, N y K para obtener el de N que está aquí. Y así ustedes, pues la idea aquí ya es ir encontrando todos. Podemos ver que otra vez ahí está obteniéndose el opuesto. Me voy a esa zona. Ya tengo dos, solo me falta el de aquí, de acá de la parte interna. Voy a irme de aquí, acá. Y puedo observar que pues otra vez me está dando el que no. Entonces, me voy al revés. ¿Ok? Aquí no hay ningún problema. Este, tampoco ustedes, digo, se tienen que estresar por estas cosas. Son cosas sencillas. Y pues es, es practicar, ¿no? Si ven que le sale el de afuera, pues lo hacen al revés, ¿sí? Siguiendo el camino al revés prácticamente. Entonces, aquí, este, es cuestión de que ustedes practiquen también. Y vamos obteniendo cada uno de ellos. Hasta que logremos obtener todos, todos, todos. Ok, ya que tengo todos, pues ya aquí, pues por ejemplo, ya tengo los tres. Entonces, cada uno me va a señalar este, en dónde debe de ir. Yo este ahí, pues más o menos puedo lograr ver en dónde va cada uno. Entonces, los puedo mover del lugar, ¿sí? A lo mejor y los puedo mover del lugar. Para que yo verifique bien en dónde deben de ir cada uno. Este, creo que va acá arriba, que es el más pequeño. Y este es el de en medio. Ven que luego se mueven un poquito del lugar que le corresponde. Entonces, ahí, pues hay que tener cuidado nada más de, de ubicarlos bien en este caso. Y que cada, cada ángulo, pues esté del lado que le corresponde. ¿Sí? Este, pues no hay ningún problema. Este es el que está aquí. Y ya casi, yo creo que ya están todos. ¿Qué nos dice aquí el GeoGebra? Que nosotros podemos sumar cada uno de ellos. Y en automático nos dará la respuesta aquí del lado izquierdo. Si nosotros sumamos todos los ángulos que aparecen. Por ejemplo, vamos a encontrar la medida del, del, digo, del, de los ángulos interiores de este triángulo que está aquí. Aquí, el, pues podríamos decir que es el que está dividiendo o siendo dividido con la línea F. O el segmento F. ¿A quiénes vamos a sumar al 32, al 130 y al 16? Veamos si la suma de ellos nos da, pues, 180. ¿Ok? ¿A quiénes vamos a sumar? Los vamos a colocar aquí en donde diga entrada. Y vamos a poner primero el de abajo que es 32.47 más 130.6 más 16.93. Si yo le doy Enter en automático me debe de dar 180. Si no me da 180 significa que, pues, algún error por ahí debe de estar cometiendo el programa. Porque, pues, es el que está haciendo el cálculo, ¿no? Vamos a darle Enter y efectivamente, vean aquí, nos dio, pues, 180. Si queremos visualizarlo en dónde está ubicado, pues, acá lo ubicó. Pero, pues, ese 180, pues, corresponde a ese número que está aquí. Ahí lo, lo moví tantito. Entonces, efectivamente nos dio la respuesta. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer lo mismo. Van a sumar los tres. Vamos a sumar uno más para que vean que es correcto el resultado. Y vamos a empezar con el 57.53 más. Luego nos vamos con el 100.3 más. Y 22.17. Le damos Enter y nos debe de dar 180. Efectivamente. Es genial, la verdad, a veces utilizar un poquito de lo que es la tecnología. Lo que significa que este triángulo, ¿sí? Este triángulo, pues, midió 180 sus ángulos interiores. Este otro triángulo también, lo que significa que este otro debe de cumplir las mismas condiciones. Ok, ¿qué significa? Ahí están las medidas ya. ¿Listas? Ahora, aquí nos vamos a ir a esta tabla primero. Y vamos a responder lo que nos piden. Dice también la pregunta A, ¿sí? De acuerdo con la cantidad de triángulos en que se divide el polígono, ¿cuál es la suma de los ángulos interiores? Entonces, ya pudimos ver ahí, del D, ¿sí? De la suma de los ángulos interiores, pero de un solo triángulo. Entonces, si hay tres triángulos, ustedes tienen que multiplicar 3 por los 180 y les dará la suma de los ángulos interiores de ese polígono. ¿Ok? Ok, eso es lo que ustedes van a escribir aquí, primero que nada. Ok, ahora vamos con la tabla. En este caso dice el número de lados del polígono. Vamos a completar primero la que diga 5. Me voy a ir aquí a esta zona donde dice texto. Y pues le voy a picar aquí en donde está el 5 y podemos observar que obtuvimos tres triángulos. Entonces, si hay un 5 y hay tres triángulos, pues yo creo que podemos escribir 5 menos 3, perdón, menos 2, igual a 3. ¿Ok? Lo que significa que esa es la cantidad de triángulos. Tres triángulos. ¿Ok? Y aquí podemos observar que está, perdón, aquí está listo nuestro dato. 5 menos 2 me da 3. Entonces, significa que el de arriba, pues debe de ser 4 menos 2, pues igual a 2. Le damos ok, movemos tantito nuestro texto, usando las flechitas o el mouse también, cualquiera de los dos. Y ya tenemos dos respuestas. ¿Ok? Vamos, pues yo creo que bien. Ahora dice, ¿cómo vamos a obtener la suma de los ángulos interiores? Obviamente vamos a encontrar primero la del 5, que sería, en este caso, pues 3, ¿sí? 2 multiplicado por el 180 grados, y que esto, pues nos debe de dar 540 grados. ¿Ok? Si no, recuerden que pueden hacer el cálculo aquí directo, en donde dice entrada, multiplican y les da la respuesta en automático, sin que ustedes tengan que hacerla. Ok, me voy a la zona de arriba, que sería 2 multiplicado por 180 grados, esto es igual a 360 grados. Ok, y ahí está la respuesta. Ok, ustedes tienen que completar los otros dos recuadros. Yo solo voy a completar esto, recuerden, la idea es no hacerles sus actividades al 100%. Y luego dice, explica la relación que hay entre el número de lados del polígono y la cantidad de triángulos. Aquí está, ¿sí? El número de lados, ¿sí? Del polígono, le vamos a restar 2, y eso nos va a dar el total de triángulos que forman. Por ejemplo, aquí en el 6, si tienen 6 lados, ¿cuántos triángulos va a tener? Ok, si tienes 7 lados, ¿cuántos triángulos va a tener ese polígono? Y para encontrar la suma de esos ángulos, pues hay que multiplicar el número de triángulos por 180. Ok, ¿qué expresión usarías en la relación? Pues aquí está la respuesta. Si el número de lados lo simbolizamos con la n, pues obviamente nos quedará n, ¿sí? Menos 2. Ok, siempre estamos quitando 2. Ok, ya ahí tú escribes la expresión. Escribe una fórmula para calcular la suma de los ángulos interiores. Lo mismo, aquí ya está la fórmula. Tú solo vas a multiplicar, ok, este... Pues en este caso, el n-2 por el 180. Ok, la vas a escribir ahí también. De hecho, por ahí está el otro video en donde viene esa explicación. Última parte. Si ya sabemos que para encontrar el número de triángulos restamos 2, entonces si queremos regresar, en lugar de restar 2, sumaremos 2. Así que aquí, si tú quieres encontrar la respuesta de este, no olvidemos que en lugar de restar ahora a 8, le vamos a sumar 2 y eso nos debe de dar 10. Ok, por lo tanto, aquí la respuesta, pues debe de ser 10. Ok, en este caso, si queremos encontrar la de aquí, pues esa 12, le vamos a restar 2 y vamos a obtener, pues 10. En este caso, 10, que sería la respuesta que iría en esta celda. Y la suma de los ángulos interiores, pues no olvidemos que es la multiplicación. Ok, vamos a multiplicar el 8, sí, el 8 por 180, sí, igual, grados, me faltó los grados, igual. Hay que multiplicar 8 por 8, serían los 64, sí, y luego, pues te sobrarían 6 y 8 por 6 más 4 son 14, sí. Entonces, me daría en total 1440 grados. Ok, aquí, pues nosotros podemos observar que sería la respuesta, si no estamos seguros de nuestra respuesta, no olvidemos que aquí en entrada podemos verificar 8, sí, 8 por, sí, por, en este caso, 180. El símbolo por es el asterisco, damos enter y verificamos si nos dio 180, perdón, 180 no, 1440. Podemos observarlo aquí abajito, miren si está, lo que significa que el cálculo que, pues, realicé no es, no es incorrecto. Ok, bueno, ustedes tendrían que multiplicar en el siguiente caso, voy a simplemente escribirles aquí. Lo que sigue que sería 10, sí, 10 por 180 grados igual, pues es 1800, sí, grados, ok. Pues prácticamente, con esto, estaría listo todo. Yo espero que ustedes hagan un buen trabajo, ya con esto pueden resolver la página 90 y 91. De mi parte es todo, hasta la próxima.